¡Follow me leader, 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 follow me leader! ¡Síganme! ¡Follow me leader, 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 follow me leader! Vamos a ver si esciéndolos de la derecha. ¡Malos arriba! ¡Y abajo! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Cierra! ¡Ya se lo saben! ¡Cierra la derecha! ¡Ref! ¡Vamos, vamos! ¡Halo arriba! ¡Venga! ¡Cierra la derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¿Lo sabe? Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Sigueme, sigueme Izquierda, derecha, left right Izquierda, derecha, left right Vodka, uno Sigueme Sigueme, sigueme Faron de lina, lina, lina Sigueme Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Allá para el amigo David Allá para Pablo Mitepec Saludos Tocayo